No, si está bien tiene que jugar. Álvaro, si a Fén no muertes al 100%. Ah, no, por supuesto, es el goleador del campeonato. Claro. Por supuesto que tiene que jugar. Pero no que sea una falta de respeto a los aficionados no ponerlo. O sea, yo, Fernando Ortiz, me debo a los aficionados de la América. No de todos los demás. Pero si está al 100 zurdo y no lo pone... Tiene que jugar. No, si está al 100 tiene que jugar definitivamente. Mira, por eso no se han vendido los boletos. Porque todos los medios en México y en Estados Unidos dicen No, ya está, este juego ya está. Pues la gente no le interesa ir a ver el partido. Y lo que queremos es que la gente vaya a los estadios. Eso es lo que quiere la Liga. Pero no crees que ya está. Yo creo que ya está. Yo también creo que ya está. Pero si yo fuera aficionado de la América, ¿a qué voy entonces al partido si ya está? Guardate el dinero para un vinito francés o italiano. No, no, no. Y vas a las semifinales. A las semifinales. Mira, Kobe Bryant, que en paz descanse, dijo una vez, y el mismo Michael Jordan, la gente paga un boleto por venir a verme jugar a mí. Si yo me siento un poquito mal y decido descansar, le estoy fallando a toda esa gente. Creo que aplica lo mismo para cualquier jugador de fútbol. Y en este caso Henry Martin, que es el líder de goleo del torneo, que además, valga la redundancia, creo que tiene una asignatura pendiente en las liguillas con América. Vos lo sabés bien, príncipe, los jugadores queremos jugar siempre. Claro. Y nunca le vas a decir al doctor, no, estoy mal, no me pongas, o no le digas al entrenador. Pero sí, hay que respetar al compañero que viene atrás también. En este caso, Viñas o Reyes, o al que quieran poner en su lugar. Si no estás 100%, que lo haga otro compañero mejor. Y tú, como goleador del campeonato, cuidarte para la posible semifinal. Ahora, puede pasar también que en el fútbol mexicano nos ha dado muchas sorpresas un resultado que nadie espera. Si viene San Luis, le hace tres goles y elimina a la América, si están Ortiz no puso a Henry Martín, ya desde el Azteca tiene que agarrar un helicóptero e irse a Argentina o a la luna, Ortiz. Pero, a ver, una cosa, una cosa, una cosa importante. Hoy hace enojo, Claudia. Henry Martín, este torneo ha sido crucial para la América. Pero este torneo, no siempre Henry Martín ha sido indispensable o notorio en el verde con este equipo, con las Águilas. Desde el torneo anterior, Claudia. Henry Martín es la gran estrella de la América. Yo tengo una amiga española que se llama Claudia García. No es la estrella, así es que ni me lo pongas en la misma bolsa. Lo mató a Henry Martín en el partido pasado. Mucho tiempo. A ver, Claudia, desde el torneo anterior, Henry Martín ha levantado la mano por el América como el goleador, ¿no? Entonces, es verdad que tiene una asignatura pendiente en las liguillas, que es donde importa y donde se genera más impacto. Pero no le puedes restar el peso específico que tiene Henry Martín como delantero de la América. O sea, por detrás de Santi Jiménez es el mejor delantero mexicano en la actualidad. Así es que me parece que lo ves para abajo, ¿no? Y ni se te atreva, por favor, a comparármelo con Fidalgo, que en las estadísticas es el mejor. No, no, no. Es el mejor que conectan bases, pero para atrás, para lado, para acá, para allá, para acá. No, no, no. Me parece que en la liguilla tampoco he visto al español desde que llegó a México, ¿eh? No, no, no. Mariano Trujillo, una cosa. Yo nunca voy a comparar a Henry Martín con Fidalgo, punto número uno, porque son jugadores y futbolistas completamente diferentes. Y ahí estamos completamente de acuerdo tú y yo, porque es lógico este razonamiento. Pero lo que sí digo, que si hay que exigirle a alguien de la América, antes que exigirle a Fidalgo, hay que exigirle a Henry Martín. ¿Me equivoco o no me equivoco? A todos por igual. Y sobre todo a los extranjeros. Porque si ese extranjero viene a quitarle un puesto en mexicano. Antes que Henry Martín con Fidalgo. Pero que no, no, no. ¿A ti no te parece que Fidalgo es el pulmón de la América, Mariano? No, no, no. ¿No te parece que Fidalgo ha sido el pulmón de la América? No, no, no me parece. Vale, perfecto. Hay que pasar a Chivas. ¿Vale, vale? Perfecto. Por gustos, para gustos, colores. El pulmón. El pulmón es Sánchez, Richard Sánchez. ¿Por qué? ¿Por qué hay que pasar a Chivas? Vamos a terminar de hablar de la América. Fidalgo fue un desastre al lado de Henry Martín en este campeonato. Por órdenes de nuestra jefa Yamili. En lo que estaremos todos de acuerdo es que el rival de Liguilla más fácil y más asequible le ha tocado a la América. Así que a ver qué sucede si pasa finalmente a la siguiente fase.